¿Hace mucho te despertaste? No dormí. ¿Mucho trabajo? No. Estuve... Estuve pensando... ¿En qué? En nosotros. Sabés que estamos mal hace mucho tiempo. No es por tu trabajo. No estás nunca en casa. ¿Cómo querés que estemos bien si no nos vemos, no compartimos nada? Somos nosotros. Nosotros estamos distanciados. Hace mucho tiempo ya. No estábamos bien. ¿Te querés separar? Es por la policía, ¿no? Yo me hago la boluda. Pero me doy cuenta de todo. ¿Qué agente viene a la noche a la casa de un vecino a pedirle que mueva el auto del lugar? Es ella, ¿no? Esto es por nosotros. ¿Eh? ¿Eh? Y lo sabes muy bien. Estamos mal hace mucho tiempo. ¿Te querés separar? Quiero que tomemos distancia. Veamos qué nos pasa, qué sentimos. Qué queremos hacer. Yo no necesito ninguna distancia. Yo sé lo que quiero. Y evidentemente queremos cosas distintas.